Ven aquí para que tú no tengas frío, te puedo calentar Pero cuando tú me acercas yo no puedo, ni ni respirar Siempre te quise besar y tú no sabes dónde vas ¿Quieres o no quieres más? Dime lo que debo pensar Cuando estamos en la cama los dos, tu espalda contra mi pecho Yo sé que te estás controlando, tu cadera está entre mis manos Puedo controlarme, entiendes como tú quieras Si lo hacemos ahora te vas a enamorar Yo te puedo conseguir a donde nos vamos a ir Soy un conquistador, te quiero hacer la voz Haciéndote, la 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 Diciéndote, la 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 Comiéndote, la 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 Te quiero hacer la 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 Amor, amor, hacer la voz Yo escucho lo que me da de tu cuerpo, no le puedo negar Para mí si tú no quieres que yo siga, oh déjate llevar Si tú te mueves así no me pidas que yo me pare Sé que me quieres sentir, agárrame y suéltate Suéltate, suéltate, suéltate A mí la marca de tuña en la espalda Suéltate, suéltate, suéltate Muévete al ritmo de mi cadera Suéltate, suéltate, suéltate Quiero ver la ola que formé tu forma Suéltate, suéltate, suéltate Suéltate No me puedo controlar, me entiendes como tú quieras Si lo hacemos ahora te vas a enamorar Yo te puedo conseguir a donde nos vamos a ir Soy un conquistador, te quiero hacer la más Haciéndote, la la lala, la 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 Diciéndote, la la lala, la 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 Comiéndote, la la lala, la 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 Te quiero hacer la 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 amor, amor, hacer la amor You know that I love you, and you know that I need you I am afraid of you, cause you are the temptation in count When I'm looking at you, I'd like to spend my life with you I'd like to fall in love with you Take a little bit of time for me, spend a little bit of time with me Feel your heart, feel a little bit for me, I can feel your eyes all the time of me Feel it, feel it, feel it, feel it, feel it No, no Puedo controlarme, entiendes como tú quieras Si lo haremos ahora te vas a enamorar Yo te puedo conseguir a donde nos vamos a ir Soy un conquistador, te quiero hacer la moda Haciéndote La, 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 la Diciéndote La, 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 la Como miéndote La, 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 la Te quiero hacer La, 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 la Amor, amor Hacer la amor